Vamos a darle la gracia a 22 embajadores que hacen presencia aquí en el municipio de Santiago. Algo histórico para nosotros. Eso es muy bueno porque así conlleva de que nos traga el turismo a Santiago. Es bastante lo necesitamos. La impresión que ellos han llevado de Santiago es que es una ciudad organizada y limpia y que podemos a través de ellos, que somos embajadores, traer y promover el turismo. Porque tenemos una ciudad organizada, limpia y con seguridad. ¿Van a seguir ustedes apoyando al alcalde con las iniciativas que tiene Santiago? No, no, pero claro. Lo que pasa es que nosotros estamos... Esta es la capital, la segunda capital del país. Y gracias a Dios a la gran gerencia de la calle de Martín Adorán, tenemos la presencia de 22 embajadores, pero 30 países representados. Están también, de varios países también, que no pudieron venir a embajadores, pero a representantes. Y eso es de agaravilla para nosotros, los santiagueros. ¡Qué bueno! Bueno, muchas gracias. Yo sé de verdad, yo sé que están todos muy contentos, sobre todo los embajadores. Hemos tenido nosotros la oportunidad de tomar la impresión de ellos acerca de Santiago y te puedo asegurar que están fascinados. Bueno, la impresión de ellos es que ningún país del mundo le ha hecho ese seguimiento que nosotros lo hemos hecho. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Aquí tenemos al protagonista de este día, señores. Mi alcalde, el alcalde de Martín. No podemos nosotros deírnos en el programa sin hablar con él. Es tu agua, no te apuntes. Alcalde, yo he tenido la oportunidad de hablar en este momento con algunos de los embajadores que tenemos esta tarde aquí en la ciudad de Santiago. Y la impresión que se llevan es de una ciudad totalmente... Dicen que la pueden comparar con cualquier ciudad desarrollada del mundo. Cuéntenme usted cómo se siente hoy. Muy bien. Y decía que a Paulino no se quedara porque recuerdo que en pleno proceso de campaña me visitó en un patio junto a Luciano Aibar. Y preocupado porque Santiago, ellos eran un crucero turístico, pero sin turistas. Y yo le dije que una de las metas es revivir a Santiago, que el orgullo de nuestra ciudad es renovarlo. Y que eso iba a traer consigo entonces que nos quisieran visitar. Yo creo que estamos avanzando en eso. Necesitamos seguir uniendo voluntades, pero esta visita distinguida de embajadores en el día de hoy es una muestra de que podemos hacer grandes cosas y de que Santiago va a seguir avanzando. Y que seguiremos renovando ese compromiso con Santiago y que se convierta en una de las ciudades turísticas más importantes del país. Alcalde, el objetivo principal de ustedes traer a los embajadores aquí en Santiago, ¿cuál es esa motivación tan importante en ese sentido? Bueno, primero entrelazar la cultura de los países con nuestra ciudad. Una ciudad que es una ciudad heroica, una ciudad que al día de hoy es organizada, limpia. Y además de abrirnos al mundo, Santiago tiene demasiados elementos positivos para mostrarlo. No solo a los dominicanos, sino a los extranjeros de cualquier país. Por eso hoy, con más de 20 embajadores y más de 29 representaciones, delegaciones diplomáticas, le estamos diciendo al mundo que Santiago existe, pero que existe con seguridad, que existe belleza, cultura, tradición, folclor. Y que nos vamos a unir todos para seguir alimentando este orgullo de nuestra ciudad corazón. Aprovechar para que usted nos hable un poco de esa idea de los murales. Bueno, quiero decirle que los turistas que nosotros ya estamos trayendo a Santiago, ya se quedan más impresionados por los murales que por otras cosas. Santiago es una ciudad de arte. Es cuestión de transformar, es dar el salte de la oscuridad a la claridad. Esos murales que hoy vemos que son obras de arte, que emocionan a nuestros visitantes. Eran paredes sucias, rabalizadas, que tenían un mensaje negativo, llamaban a la violencia, contaminaban visualmente. Hoy no, hoy llaman a la paz, llaman al arte, llaman a la tradición, a los valores. Y eso es lo que debemos seguir impulsando y lo vamos a seguir haciendo. Así que, salud con agua por nuestra ciudad corazón. Gracias alcalde, de verdad estamos contentísimos. El club de Santiago, City Tour Santiago, y todas las entidades que tenemos, más de 57 entidades que forman parte del club, se le damos las gracias. Porque usted ha venido a eso, a sanear nuestra ciudad. A decir al motorista, venga, estamos listos en la ciudad corazón. Gracias alcalde, nosotros continuamos con el programa. Gracias. 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 Gracias.